Si cada hora viene con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrón Los aires no son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo La patria casi muerta de tristeza El corazón del hombre se hizo añicos Antes de que estallara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando suena el río, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el río y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielo Si cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Un osprey preguntará por qué cantamos Cantamos porque el grito no es bastante Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción sea la ceniza Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Cada pregunta tiene su respuesta ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.